Bien, me presento, soy Jesús, como verán estoy sudando porque me estoy entrenando para entrenar con los caballos, acabo de venir de correr, de acuerdo y estoy sudando con un pollo porque la temperatura era bastante elevada para correr lo que he corrido, era bastante elevada y yo me fumaba cuatro paquetes de tabaco diarios es decir, yo estaba en cuatro paquetes de tabaco diarios y ya no me fumo ninguno llevo un día ya sin fumar y me fumaba cuatro paquetes de tabaco diarios bien, yo no he cometido ningún vicio ayer, ni ante de ayer, ni al otro, de acuerdo saquen lo que saquen, pueden manipular lo que sea y tengo un detalle que hacer a las luces apagadas, pero un detalle muy bonito hay que ver, un calvete, de acuerdo un calvo para las luces apagadas, porque llevar las luces apagadas por José y por María es ser hijo de puta, de acuerdo, pero es ser hijo de puta porque María y José son los más grandes y yo estoy en representación de los dos más grandes y que la tiega nos va a durar un chasquido, nos va a durar un chasquido pero un chasquido y que será pronto o tarde, será tengan paciencia, esperen que llegará y por cierto, las luces dadas verán a sus almas fallecidas es la ventaja que tienen respecto a las luces apagadas que no verán ni al tato las luces dadas verán a sus almas fallecidas el juicio final llegará tranquilícense que llegará que si he dado tantas oportunidades ha sido por ustedes no por mí, por ustedes porque yo ya quiero estar con mi mujer y con mi hijo darle un beso al morgueo y estar con mi hijo, con María, con José y con mi hermano pura sangre y pasar de estar aquí, ¿para qué? si aquí estoy perdiendo mi tiempo y mi tiempo vale oro lo mejor es destruir la tierra no piensa lo mismo que yo es lo mejor y es lo que se va a acabar haciendo de acuerdo, porque capitán general sé que no lo voy a hacer por lo cual lo mejor es destruir este mierda de planeta y digo mierda de planeta porque no es ninguna mierda estando María y José en él como estamos y yo como estamos y las elegidas y elegidos pero por el resto es una mierda de acuerdo salvándose las elegidas los elegidos, mi familia que proviene del origen y salvándome yo también yo el último porque yo nunca me digo el primero y por lo demás la tierra es una puta mierda de acuerdo y como tal va a ser ejecutada quieran o no quieran de acuerdo, tiempo pues el tiempo va a depender de ustedes capitán general pero si no soy capitán general la tierra será destruida creo que me he expresado clara y correctamente y la tierra nos va a durar esto porque tenemos armamento termonuclear suficiente para que nos dure un chasquido de dedos de acuerdo y el calvo es dedicado al bando contrario a los que llevan las luces apagadas por José y por María ese calvo para ustedes y me limpio el culo con ustedes creo que me he expresado clara y correctamente elegidas y elegidos me tienen que nombrar capitán general de no ser así lo lamentaré también por ustedes creo que me he expresado con claridad o me nombran capitán general yo voy a dar las pruebas con caballos el día 15 de agosto para lo que me estoy entrenando pero me nombran capitán general o no van a ver ni las cenizas de la tierra creo que me he expresado clara y correctamente la tierra a mí me importa una puta mierda lo que me importa es estar con María con José con mi hermano pura sangre con mi mujer y con mi hijo y somos el origen por lo cual nosotros somos la tierra los que creamos la tierra y los que la vamos a destruir eso sí que tarde más o menos eso va a depender de ustedes de las luces dadas así tardará más en destruirse o tardará menos nada más que eso muchas gracias capitán Jesús sicario de Dios gracias y perro poco ladrador mordedor